Porque si no hay gente, yo también podría decir, no, citaron a la ruta, y se disputaron a llegar a las 11, a la chingadera, van a empezar a las 3, y después de haber muchos días acá, que es un desastre, que no llegan a las 10, que es todo un montón. Entonces, hay que, como dicen, estos son los dos que nos vamos a cambiar, eso hay que puntuar, a la hora que decimos, todas y todos irá para no maltratar a nadie, porque todas y todas somos iguales, todos y todos valemos la misma, y todas y todas nos decenas respecto de nuestra vida. Con los ejes sonanos, agradecerles muchísimo, de verdad, terminamos con el recorrido de este recorrido de dos días intensos por la amistadera, yo no hablo de mi seco, solo hablo de su amor, desde que ustedes están cabrones y cabrones, que caben de su amor, que hablan 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 de su amor, que regresan a hablar de inglés, que no han de su amor. Había alguien gigante, gigante de la política mexicana, que si hubiera nacido en Europa, seguirá considerando los grandes aportadores del pensamiento de la humanidad, Ignacio Ramírez de la Unión Nacional, que cabrón hablaba seis idiomas y seis lenguas indígenas. Y decía que todos los mexicanos deberíamos hablar por lo menos dos lenguas indígenas y dos idiomas. Yo con los trabajos locales de la universidad no necesito salir con un sueño muy único, pero con la verdad y sus pueblos muy trabajadores, aquí trabajan en el barrio, en la calería, en otros lugares que nos regalaban sus sombreros, sus frijitos, sus trabajos de grande. Es un pueblo, bueno, en todos los lugares, la banda de música, algunos chiquitos apenas pueden convivir en su habitación, están tocando en él. Qué tan lejoso es el pueblo de Puerto Rico. Qué tan lejoso, qué países más diversas, qué capacidad de trabajo más grande. Se explica por la belleza también de las condiciones, porque han tenido que enfrentar siempre muchísimas adversidades. Y nosotros queríamos entre todas y todos cambiar esas cosas. Para eso es que venimos a este mundo a ser felices, no venimos a sufrir, no venimos a pasar dificultades. Nadie en este mundo debe sufrir por carencias económicas. Y a mí les daba unos datos, yo les doy uno todavía más fuerte, que es indignante. Dos, 16 mexicanos, 16, un puñadito de los que están aquí, concentran 143 mil millones de dólares. Lo voy a repetir, 16 personas concentran 143 mil millones de dólares. O sea, ya ven que los teléfonos son bien inteligentes, ahora pónganle 143 mil millones, multiplíquenlo por 20 y el teléfono se apeña. Que se decir, ay cabrón, qué pasó, porque es una locura. Aquí veo un joven que sí me capta la dimensión de la cifra, porque con unos otros así de, no es cierto lo que está diciendo, es absolutamente cierto. Es una injusticia bárbara, porque hay mexicanos, mexicanos que carecen hasta de lo más básico, y hay un puñado que concentran un absurdo de dinero. Yo, nosotros no ganamos mal. Para los sueldos que hay en el país es alto, 75 mil más o menos mensuales, ya lo quisieran para ver en ya. Pero 143 mil millones de dólares, ¿para qué chingados tienen tanto dinero? Es irracional, es absurdo. Miren, aquí hay paisanos de ustedes que trabajan durísimo en Estados Unidos y hacen dinero suficiente para lo encontrarnos. Vemos los caminos malísimos y de repente aparece una pinche casótale, es de un migrante. Sería de un nico, pero no tiene el gusto narco, es de inmigrante. Se ve claro que es de gente que se ha esforzado, que ha trabajado, y que regrese a su tierra a crear un espacio como le habría gustado sin tener que irse de aquí. Veo entre la vestimenta tradicional, muchísimos, sobre todo hombres, con vestimenta de Estados Unidos, porque mandan remesas, mandan ropa, mandan cosas, la gente que está allá, porque además son muy generosos nuestros paisanos, nuestras paisanas que están allá en Estados Unidos, trabajan toda su vida durísimo, no les van a dar ni madre allá, pues no les reconoce nada, ningún derecho, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, se les va la vida, piensan que es temporal y muchos mueren allá. Hubo una gira que hice en Estados Unidos, se enchilaron conmigo, porque luego cuando alguno fallece, las cooperaciones cuatro o cinco mil dólares para poder mandar el cadáver, yo les digo regresen vivos, cabrones, cabrónes, cabrónes, queremos muertos, ¿no? Claro, nadie quiere regresar en traje de pino, pero pasa que la gente allá se le va la vida. Como lo ha dicho el compañero presidente, nosotros tenemos que cambiar eso. Si alguien quiere irse, es porque quiera recorrer el mundo, no por necesidad, no porque no haya las oportunidades de desarrollo en su tiempo. Las posibilidades, se me acaba de acercar, en el último evento, una mujer joven, yo creo que tendría unos 30 años, me dice, soy madre soltera, trabajé en el camino que se hizo de cemento concreto hidráulico, que se hizo con nuestro gobierno, dice, soy madre soltera, necesito trabajo otra vez. Me dio gusto, ahorita que veníamos caminando, hay un mensaje que decía, ser madre no es juego, toma medidas de planificación, pero no solo las mujeres, y los hombres que chingados, se embarazó, sí, por obra y gracia del Espíritu Santo, cabrón, se embarazó sola, no necesitó ayuda, la Virgen, milagro, cabrón, no, es un asunto de dos, hay que enriquearse el tilín también, los compañeros, para que no anden embarazando, a los cabrón, porque si no, luego las mujeres se quedan ahí con la carga y la responsabilidad, y no tenemos que cambiar esas cosas, tenemos que generar de verdad una condición de hombres y mujeres, y mujeres y hombres iguales, que las mujeres puedan disfrutar de su sexualidad, que puedan decidir sobre su cuerpo y su derecho, es su derecho, a nosotros nadie decide sobre nuestro cuerpo como hombres, nadie nos obliga a ser padres si no queremos, tenemos que construir condiciones de igualdad, entre mujeres y entre hombres, todas y todos valemos lo mismo, todas y todos merecemos respeto a nuestra dignidad, como seres humanos, y también tenemos que cambiar las condiciones de injusticia, todo lo que nos han pedido en este recorrido, es absolutamente justo, un camino, un camino pavimentado, un camino decente, viene uno dando tumbos todo el pinche camino, yo ya venía todo apeñado de tantos brincos en estos dos días, terrible, sus mercaderías llegan rotas, se encarece, los intermediarios les pagan cualquier cosa por sus productos, por venir, llevárselos a carros de aquí, no, no puede ser, es totalmente inaceptable, tenemos por supuesto que responder, yo hace un momento, estaba hablando Benjamín, me imaginé por un segundo, me imaginé por un segundo, a Benjamín gobernador, y aquí hace un charro negro presidente entregándole sobras aquí en este lugar, respondiendo a las demandas de la gente, porque no queremos los cargos por vanidad, no los queremos por la parafernalia del poder, no los queremos por sentirnos importantes, los queremos para responder a nuestro pueblo, porque a él servimos, a él nos le demos, lo he dicho toda la vida, no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos sin el apoyo de la gente, de verdad, compañeras, compañeros, tenemos que tener claridad, que el poder no está arriba, el poder está bajo, el poder está en la unión, en la organización, en la lucha de nuestro pueblo, nada, nada nos ha sido dado gratis, nada nos ha sido fácil, otro día una señora, una compañera en una cafetería me dice, deben hacer esto, deben hacer esto otro, deben hacer esto más, y yo le dije, estás equivocado, debes decir, debemos, y me dijo, no, yo ya hago lo que tengo que hacer, y qué haces, trabajo 10 horas al día, ay cabrón, tienes razón, te tengo una mala noticia, así ha sido siempre para el pueblo, aparte de trabajar hay que luchar, aparte de trabajar hay que empujar, aparte de trabajar hay que alzar la voz, porque no ha habido otro camino, yo soy hijo del pueblo, yo vengo del corazón, de una familia de trabajadores, sobre todo de mujeres, costureras, mi madre costurera, mi abuela costurera, mi tía costurera, mi padre era de los que se daban a la fuga, sola, mi abuela nos acuerde delante, mi madre trabajaba, jefa de familia, madre soltera, le dicen, ninguno pudo ir a la universidad, ni mi padre, ni mi madre, ni mis abuelos, yo fui el primero, me cambió la vida, es muy importante la educación para los hijos del pueblo, las hijas, pero una educación comprometida, consciente, crítica, que se sienta un orgulloso de su origen, no, porque hay quienes estudian y luego se avergüenzan, no quieren decir de dónde salieron, no quieren regresar a su raíz, no quieren servir a su pueblo, no, nosotros, si tuvimos educación en una escuela pública y gratuita, fue gracias al esfuerzo del pueblo, gracias al trabajo de la gente, gracias a los impuestos que todas y todos pagamos, permanentemente, no quieren ir a la escuela pública, tenemos que crear, por supuesto, universidades, a lo largo y ancho de la Visteta, y a lo largo y ancho de todo el país, debemos lograr que ni una joven, ni un joven que quiera estudiar, sea rechazado de las escuelas públicas, pero antes de eso, tenemos que lograr que en las escuelas públicas, les den a las niñas, a los niños de desayunar, de comer, de almorzar, si no están haciendo bispo a la hora de la clase, que no han comido, tenemos que, además de desayunar bien, no una pinche coca que es veneno puro, bien las papitas, no, su fruta, su huevo, sus chilaquilitos, bien, su chocolate guinado con leche, según les guste, al principio vamos a batallar, no se lo van a querer comer, pero tenemos que ir generando, cambiar, cambiar la educación, es horrible, la escuela es horrible, tenemos que hacerla libre, creativa, comprometida, que la gente salga muy bien formada de nuestras escuelas, que haya centros de atención a lo largo y ancho del país, el compañero presidente quería que a finales de 2020, ya hubiera atención médica pública y gratuita para todo el pueblo, se atravesó el bicho este maldito, fíjense, como chinga la derecha, como dice mentira, Perú, nos lo acaban de comentar, tiene 32 millones de habitantes, 32 millones, o sea, imagínense, menos con una cuarta parte que México, ¿saben cuántas camas tiene para la emergencia? 32 millones de habitantes, ¿cuántas camas creen que tiene? 232, ¿cómo? 232, pues es un moridero de la chingada, los gobiernos de derecha saquearon como saquearon aquí en México, compañero presidente recibió en los huesos el sistema de salud, dicen los cretinos del PRI, el PAN no hay medicamento, Mamones les llevó 30 años enterarse que no hay medicamento, en los espacios de salud públicos del país, hicieron pedazos todo, enfermeras y médicos sin atención, sin seguridad social, bueno, no hemos podido restablecer los derechos de las trabajadoras y trabajadores del siglo XX, aguinaldo, pensión, vacaciones, jubilación, antigüedad, en el empleo, y en el campo, ¿cuándo ha habido aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones? Nada, ¿no? Vacaciones permanentes cuando te chupa la bruja, no hay, nada, pues sí, y luego el pueblo trabajando 10 horas al día y las mujeres trabajan más, empiezan la jornada antes que el varón, siempre, siempre la terminan al final, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido le sale un hijote grandote ya se chingaron un rato más. Tenemos que cambiar todo. Se dan cuenta todo lo que tenemos que cambiar dentro, en la familia, en el barrio, en el pueblo, en el municipio, en el estado, en el país, es una gran revolución que tenemos que hacer, para liberarnos todas y todos. No puede haber hombres y mujeres libres, si no liberamos a la patria, y no puede liberarse a la patria si no hay hombres y mujeres libres. Por eso este movimiento es tan importante, tan poderoso. Se unió el PRI, el PAN y el PRD, y nos hicieron los mandados, nos hicieron lo que el viento a Juárez. ¿Y saben por qué no pudieron? Gracias a ustedes, gracias a todas y todos ustedes, a su voto, a su participación, a su conciencia, a que hubo gente que a pesar de la enorme necesidad, no vendió su voto, dijo no, ya no los queremos. No lograron ni un tercio de la Cámara de Diputados. Y eso que les metieron dinero desde la embajada de Estados Unidos al PRI, PAN, PERDEDO. Ahora, nosotros tenemos que avanzar en la unidad. Tenemos que avanzar en la unidad. Morena, PETE, Ibel, y a la gente decimos verde y se le paran los pelos, pues el verde nos está apoyando, ni modo que lo mandemos a la derecha. Les digo que además su amor es sincero, y la gente dice ¿cómo? Sí, van a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno, y cuando ya no estemos en el gobierno, ya no van a estar con nosotros. Es amor de ocasión, pero es muy sincero, o sea, es muy claro. Así está. Y Morena y PETE debemos seguir adelante. Entonces, compañeras, compañeros, pero no basta el voto, no basta la participación electoral. Ustedes, aquí me comenté, han luchado por cada cosa que han logrado. No puede ser de otra manera. Organización de campesinos, organización de productores, organización de alfaredes, organización de mujeres, organización de jóvenes, organización de estudiantes, organización de ambientalistas, organización de la diversidad sexual, organización de músicos, organización de toco para la lucha, para alzar la voz, para ejercer los derechos. Aún con compañeros, porque de repente algún compañero, compañero, se marea, llega al cargo y se le olvida, ¿no? Se pierde, pues hay que jalarles la rienda. Por eso el compañero presidente que puso la revocación del mandato, el pueblo pone, el pueblo quita, y los gobernadores no quieren. No quieren que el pueblo con su voto ponga y que con su voto quite. Tenemos que ponerlo también para gobernadores. Tenemos que ir avanzando en el proceso de participación. No me ha dado más. Primero de agosto, ya lo comentó Benjamín, es un clamor popular. Yo que recorro el país, la gente cuando decía están de acuerdo en que se meta a la cárcel a los expresidentes y regresen los robados, la gente miraba hasta el techo. Sí. Y ahora el INE salotea. Dice que la pregunta es para saber si están de acuerdo con el clima o no. No. La pregunta es para si están de acuerdo que se vayan a la cárcel y regresen los robados los expresidentes. Para eso es la pregunta. Ni modo que vayan a votar, ¿por qué no? Hay aquí algún defensor de ese delincuente peligroso Carlos Salinas de Gortari. Hay algún defensor de Ecedillo que nos hizo el favor de privatizar los perrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles. No existen. Nomás nos pasó una deuda pequeñita de 532 mil millones de pesos del Fobatroa. Se ha pagado un millón de millones de pesos. Un millón de millones. Para algunos cuantos caminos de la Mixteca alcanzaría, ¿no? Y les debemos 800 mil millones de pesos. ¿Alguien aquí defiende al comandante Borrón las áreas pendientes del sagrado corazón de Jesús Calderón y Mojosa? A ese cabrón socio de Chaco. Aquí alguien al cabeza hueca de Fox. Al facto y asesino y asesino de Peña ni los priistas los defiende ni los panejuados los defiende ni su santa madre civil los defiende. Nadie. Son indefendibles. Bueno, sí, los defiende Lorenzo Córdoba. Los defiende la prensa a Chayotet pidiéndole al pueblo no vayan, no vayan, ¿para qué salven? Se van a enfermar. ¿No? ¿Cómo no? Hay que ir el primero de agosto. Y como también lo adelantó el que me encaminen el 2 de agosto a formar comités de apoyo al compañero presidente. Miren, van a decir ahora sí que para no decir qué van a decir. Les voy a decir como decía Pedro Infante en su película si te vienen a contar cositas malas de mí manda a todos a volar y dices que yo no me acuerdo. Van a decir tonterías porque aún en la disputa interna Winston Churchill que era de derecha político británico de derecha decía que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros del partido. Entonces va a poner dura la contienda interna en la gubernatura de Oaxaca y en la presidencia de Miserica pero dirán Misa no va a haber lo van a ver ustedes con sus ojos no va a haber fracción parlamentaria que defienda con más fuerza al compañero presidente que la fracción del partido de trabajo y no va a haber legislador más firme en la defensa del compañero presidente que aquí su charla así va a ser que no vamos a modificar nada nuestra posición nada aunque no fuéramos candidatos nosotros no estamos aquí por cargos nosotros estamos aquí por la transformación de nuestra parte claro tampoco nos vamos a dejar nosotros exigimos que el pueblo decida las candidaturas y que se respete en el caso de Benjamín se planteaba una encuesta yo estoy cierto que la va a ganar Benjamín si hacen una encuesta si no la hace López Doris va a ganar Benjamín la candidatura al gobernador de Cajal así es que aquí estaremos con el próximo gobernador de la noche y a la presidencia yo la verdad es que me quedé un poco suscada con las encuestas porque quise ser jefe de gobierno y me mandaron a la cola en el 2002 luego si quise ser senador en el 2018 éramos tres aspirantes y yo quedé en el quinto lugar entonces dije ah chingada está rara esa pincha encuesta entonces yo prefiero que se hagan elecciones primarias que se pongan casillas y quien gane esa sea la candidatura y la verdad es que tendría más legitimidad vamos a ver falta mucho y falta poco para el 2024 pero no hay 2024 si permitimos que tiren al gobierno del compañero presidente y no lo vamos a permitir están perdidos no está solo tiene el enorme respaldo del pueblo de México lo cierro como lo dijo el mismo el primero de julio de 2018 digo primero diciembre ahí en la toma de protesta en una ceremonia indígena dijo sin ustedes refiriéndose al pueblo soy nada o casi nada no me dejen solo la oligarquía me habría pedazo y luego un año después antes de la pandemia primero diciembre de 2019 dijo a lo largo de mi carrera política he tenido momentos muy difíciles pero siempre ha habido un ángel de la guarda el pueblo de México que me sacaba adelante compañeras compañeros no se subestimen no hay poder en esta tierra más grande que el del pueblo no hay poder más grande el pueblo mueve todo sin él no hay absolutamente nada yo soy ateo no creo en nada y cuando mi muera me chupa la aguja y se acaba y sé que nuestro pueblo es muy creyente pero aún siendo nuestro pueblo muy creyente en 2018 me decían los que van a votar me decían primero Dios no, no, no Dios no va a venir a votar tienes que ir a votar si tú no participas si tú no votas no va a cambiar nada miren tienes un montón así perdón soy maldoso de ropa de lavar y planchar y te pones a rezar Diosito ayúdame me siento muy mal tengo un chingo de ropa y no, no te estás rezando y ya vuelan más calzones ahí al norte no, nosotros nosotras nosotros tenemos que hacer la paz no hay poder más grande que el del pueblo compañeras y compañeros hay que ejercer con toda firmeza con toda determinación con toda confianza que tener no hay que tener compasión de la derecha no hay que tener compasión utiliza ha utilizado la necesidad del pueblo antorcha campesina es un buen ejemplo de la utilización de las necesidades del pueblo para golpear para atropellar para pervertir las legítimas demandas de la gente es un buen ejemplo y la gente abajo su base es pobre servimos a ellos también servimos a todas y todos por igual pero combatimos esas manipulaciones y esos manejos incorretos enfrentar a pueblos con pueblos a comunidades con comunidades eso no debemos seguirlo permitiendo la unidad de nuestro pueblo la unidad del movimiento la unidad de los partidos del movimiento ya hasta la pida me acabé ya definitiva terminada así es que termino ha sido una jornada larga para ustedes y para nosotros de verdad estamos como les decía aquí Benjamín muy contentos que buen evento han hecho se les agradecemos de corazón un aplauso para todas y todos ustedes de verdad muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a la autoridad municipal de Goberto de Goberto de Agenda todos los compañeros compañeros autoridades de comunidades de municipios vecinos que nos han acompañado en toda la jornada que nos han tratado con tanta generosidad pobre nuestro pueblo pobre humilde y entrega todo sabe que está frente a compañeros compañeras 20 amigos 20 amigos muchísimas gracias de verdad de corazón y por último nos llevamos compromisos no sabemos ahorita en la comida me decía alguien nos entregó lo de las carreteras ¿cuándo crees que se haga? no pues no sé cabrón o sea es que están todos los pueblos de la Mixteca necesitan caminos todos todos los pueblos necesitan escuelas universidades centros de atención médica ya están haciéndose en los bancos de bienestar se quería que nadie caminara más de 5 kilómetros se atravesó la enfermedad no hay máquinas suficientes los que las hacen tan encerrados en su casa muertos de miedo por toda esta pesadilla entonces ahí vamos no se desesperen este gobierno su gobierno cierro con una negra un día un periodista me dice no vas a hacer yo hacía desobediencia civil con los gobiernos de Peña por ejemplo no les pagaba los impuestos en la gasolina y decían quieren a la cárcel si quieren pero no por ladrón yo no estoy pagando impuestos eso es lo que estoy haciendo y no pagar impuestos en alimentos y dicen montones de cosas y me dice un periodista no vas a protestar contra López Obrador pues ni que fuera pendejo si es mi compañero presidente es mi gobierno con él luchamos con él estuvimos por décadas habrá su partido abriendo el camino para liberar a la patria como voy a jugar en contra ¿no? aunque haya diferencias aunque ejerzamos la crítica de ninguna manera vamos a dejar solo al compañero presidente de ninguna manera vamos a dejar de apoyar a nuestro gobierno y de ninguna manera vamos a dejar de servir al pueblo primero muertos que traicionar al pueblo muchas gracias por su asistencia compañeras y compañeros gracias por su asistencia gracias por su asistencia gracias por su asistencia gracias por su asistencia